Este fin de semana tuvo una particularidad y es que casi de manera simultánea se llevó a cabo la celebración del Viernes Negro y también la iluminación del árbol navideño en Pérez Celedón. Pese a estos actos en la fuerza pública catalogan como exitoso el operativo que desplegaron, pues solo se reportó un asalto en todo el fin de semana, cuando una joven reportó el robo de una tablet la cual pudo ser recuperada. Me pregunta sobre dos acontecimientos, dos eventos importantes, el fin de semana, Viernes Negro y toda esa situación, muy confluido, muy confluido, bastante personal, bastante público, bastante ventas, bastantes comercios abiertos, pero como siempre se prevé un dispositivo, se reforza la seguridad en las áreas de mayor concentración y le puedo decir que salimos exitosos, o sea siempre no se va a evitar que sea cero eventos, pero no hubieron eventos digamos trascendentes, digamos que dejaran algún comprador sin el dinero, un asalto, cosas de ese estilo, no se dieron. Pero la confianza y falta de malicia de los generaleños les pasó una cara factura a algunos, pues se presentaron varios robos a viviendas en sectores como Pejiballes, San Juan de Barú y Lourdes, así como el robo de una motocicleta mediante el método del Timo. Le hemos mandado un mensaje a la población de prevención, nosotros les hemos dicho por distintos medios, por distintos foros, que en realidad el deber de la seguridad es de la policía, o sea nosotros tenemos el deber convencional, constitucional y legal de garantizar la seguridad a las personas y a sus bienes, pero tampoco no tenemos un alcance tan espléndido, tan específico a todos y siempre decimos a la población que si ellos no contribuyen el esfuerzo que haga la fuerza pública, o sea cualquier fuerza de policía, no va a tener éxito. Por ejemplo le menciono, o sea el hecho de que las tachas a vivienda, todas las viviendas tachadas que se reportan, el fondo del asunto es que las dejaron solas, las dejaron solas y no previeron decirle a una persona conocida, de confianza, que le diera una vigilancia o que estuviera pendiente, que reportara a la policía cualquier sospechoso, un vehículo, las personas andando por ahí y demás, o sea cuando llegan es que se encuentran ahí. Ante esto en la fuerza pública piden más cuidado a los ciudadanos para que no le den herramientas a los delincuentes. El hecho de dejar el vehículo en zona sin ninguna seguridad, a veces hasta abierto, de llegar a un cajero, de no mirar a los alrededores, salir contando el dinero por ejemplo, o sea eso es un mensaje para la criminalidad de que es fácil la cosa, y también por ejemplo el hecho de andar en concentraciones con objetos de valor, ya sean joyas, el celular con el 50% expuesto, todas esas cosas contribuyen a que nuestro trabajo no tenga el éxito esperado. Desde ya se maneja todo un operativo para evitar asaltos durante las celebraciones navideñas de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!